Seguimos desde la sede del Tribunal Electoral y ahora me acompaña el abogado Daniel Henderson Mora, simpatizante del cambio democrático. Daniel, ¿qué debe pasar hoy? Bueno, hoy confiamos en Dios que se respete el debido proceso, porque todo abogado sabe bien que nuestro deber es que el debido proceso se respete. Y la mañana de hoy esperamos que la Honorable Juez Quinta Electoral, que una persona dada y respetuosa al proceso le haga valer al amigo Martinelli, que se le respete su proceso, para que él a su vez pueda ser candidato a un cargo de elección como alcalde y diputado. Y lo importante que buscamos en la mañana hoy, Fernando, no es defender propiamente a Ricardo Martinelli Berroscaro, sino defender el derecho que el pueblo tenga de elegir el candidato a la alcaldía de su agrado y que está haciendo la mejor propuesta en beneficio de la comuna panameña. ¿Crees que también está en juego la candidatura de Rómulo Rux hoy? Se ha pretendido hacer toda esta situación con el fin de pretender empañar la candidatura de Rómulo Rux y todos los candidatos de cambio democrático. Pero todo aquel que cree y confía en Dios, todo lo que acontece, acontece para bien, que esto es lo que le ha dado fuerza a Rómulo y a Casís y a todos sus candidatos, igual que a Chello Galvez, a caminar con más tesón, con más fuerza. Y lo más importante de todo esto, en las caminatas que le hemos acompañado, el pueblo se aboca a conocer sus proyecciones y sobre todo a apoyarlo, no tan solo en sus caminatas, sino este próximo 5 de mayo, poniendo gancho en la casilla 5. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿La decisión de hoy es apelable? Claro que sí. El que salga no satisfecho, la ley le permite apelar. Lo que consideramos lo siguiente, que los magistrados, y hacemos un llamado respetuoso, que los magistrados que tienen el derecho de conocer de la apelación, igualmente respeten el debido proceso. Eso es lo que venimos y le damos gracias al pueblo panameño. No es un contrasentido, Daniel, que una jueza que ya falló, no aceptando esta denuncia, le toque de todos modos tener que fallar de forma distinta o tener que aceptar esta denuncia. Bueno, quiero hacer un poquito de docencia. Esto es lo que los magistrados le han pedido o le han ordenado a ella, que conozcan no las formalidades, sino si asiste o no la razón al señor Martinelli. Martinelli, y consideramos que si la juez es un principio, por lo que ella vio que la formalidad no cumplía, pues hay que en el fondo, y en eso confiamos y le pedimos a Dios y a todos los panameños que nos apoyen para que se respete el debido proceso y que ella sostenga su punto de vista de que realmente no hay ningún elemento probatorio que justifique la denuncia a lo cual nos reúne en la mañana de hoy. No hay duda de eso. Daniel Henderson Mora, simpatizante del Partido Cambio Democrático. El hijo de doña Lilia, gracias por sus oraciones en apoyarnos en el día de hoy para que se le respete al amigo Martinelli el debido proceso.